Así trata Tesla a sus clientes. Vehículos defectuosos, pleitos y un infierno judicial. El conocido mecánico Ángel Gaitán ha compartido a través de su cuenta de TikTok la situación que ha vivido uno de sus clientes. Se gastó 60.000 euros en un coche de la marca Tesla y casi desde el primer momento en que salió del concesionario ha tenido un sinfín de fallos. Gaitán ha explicado que esta persona acudió incluso en cinco ocasiones a su taller. Y como podemos comprobar en este gráfico, Tesla es la marca de vehículos que más defectos tiene en sus coches. Ahora, esta persona le pidió a Tesla que le devolviera el dinero debido a los defectos que se encontraban en su vehículo. Algo a lo que negaron. Tras una batalla judicial, la marca de vehículos que dirige Elon Musk ha perdido la batalla y deberá devolverle todo el dinero con intereses.